A lo largo de años de mi práctica médica en medicina convencional, uno se enfrenta a muchas patologías, a infecciones agudas y formado bajo ese pensamiento lineal de la medicina convencional de que para la amigdalitis está la amoxicilina que erradica el streptococco causante de problemas resueltos y lo mismo para infecciones urinarias, otitis, bronquitis, cualquier tipo de infecciones agudas. Uno sale de la formación como médico creyendo que eso es la solución y empieza uno a enfrentarse a la triste realidad y acumular un cierto grado de frustración. Muchos pacientes no se mejoran, el antibiótico le causó diarrea o infecciones vaginales en una mujer y al mes viene la misma mujer con lo mismo y empieza a cuestionarse qué tipo de solución voy a ofrecerle. Fue así como buscando cómo ofrecer soluciones verdaderas llegué a la medicina funcional. Evidentemente la aparición de los antibióticos en la historia de la medicina cambió la historia de la humanidad. Hoy en día las enfermedades infecciosas no son la primera causa de muerte gracias a ello, pero cuestionando esa mirada como tan lineal de que el malo del paseo es el germen y el bueno del paseo es el antibiótico, empiezan a darse cuenta que no es tan sencillo y que muchos pacientes básicamente no se mejoran. Para hablar un poco de esa complejidad es que nosotros como comunidad entendamos esa complejidad de nuestro sistema inmunológico y entendamos las relaciones que tiene con el nivel de estrés, con el nivel de actividad física o de sedentarismo. Tenemos un sistema inmune que podemos dividirlo en dos, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato, que es esa inmunidad natural, básicamente nuestro cuerpo nos defiende de ser colonizados o de ser infectados por muchos mecanismos, dentro de ellos la indemnidad de la piel, la cera, la producción de sebo de la piel es una manera de protegernos. Las mucosas, la mucosa oral, el moco bronquial es una manera de protegernos, el moco nasal, el moco protector en el tubo digestivo nos protege del ácido, nos protege de bacterias infectantes. Esa mucosidad, esas secreciones también tienen especializaciones como son por ejemplo enzimas, enzimas que diluyen por ejemplo en las lágrimas, que diluyen las bacterias, diluyen la pared bacteriana, entonces nos protegen de muchas cosas todo el tiempo sin darnos cuenta. Eso hace parte de nuestro sistema inmune innato. Pero parte de nuestro sistema inmune innato también son células inmunológicas, el sistema digestivo está vigilado por unos, vamos a llamarlo patrulleros, que sí pueden controlar algunas situaciones de invasión, pero no son digamos los mejores, los más fuertes para combatir un patógeno agresivo. Cuando nuestros patrulleros no logran resolver el problema, lo que ellos tienen son la capacidad de alertar a fuerzas especiales, de llamar a fuerzas especiales, y esas fuerzas especiales es lo que vamos a llamar el sistema inmune adaptativo, que son mucho más especializados, mucho más capacitados para destruir con mucha más efectividad a los infectantes. Algo que es importante mencionar es que la activación de los patrulleros, que son esas células que vigilan nuestras mucosas, como los macrófagos, como las células dendríticas, que hacen todo el tiempo como un muestreo, genera daño de tejidos, ¿de acuerdo? Entonces, si constantemente nos exponemos a sustancias que activan esos mecanismos, de alguna manera estamos aumentando el nivel de estrés oxidativo, y es un poco lo que ocurre muchas veces después de una infección, que las personas quedan con unos cuadros como de fatiga, por ese daño oxidativo, resultado de nuestro sistema inmune de sobreatacarse, que tiene un poco que ver con esa sobre respuesta. Eso nos ayuda a entender por qué las infecciones crónicas pueden llegar a ser un problema. Y digamos que en este contexto, una infección crónica, por un lado, nos debe hacer pensar que ese germen tiene características de virulencia o, digamos, los mecanismos que le permiten evadir al sistema inmunológico y permanecer. Y por el otro lado, el sistema inmune de esa persona que desarrolla una infección crónica, pues evidentemente puede estar mal funcionando, puede estar débil, puede estar crónicamente inflamado, y eso lo hace más susceptible. En general, una persona con una infección crónica no tiene una infección crónica, sino que tiene muchas infecciones crónicas. Tiene un desarreglo muy trascendental centralmente en su microbioma. El microbioma es el ecosistema de bacterias y de virus, hay parásitos que coexisten y que, de alguna manera, mantienen el equilibrio. Y es algo tan profundo y es algo que a mí me apasiona porque se ha encontrado que la salud del microbioma modula nuestro sistema inmunológico. Hace que nuestro sistema inmune sea capaz de ser tolerante a las cosas. Nuestro sistema inmune, indudablemente, tiene que tener la capacidad de detectar las cosas que son una amenaza potencial y debe tener la capacidad de reaccionar acorde al nivel de peligro. No es sano que si yo me encuentro una hormiga le lanza una granada porque vienen problemas. Una de sus fallas centrales es en el microbioma, en el equilibrio de ese ecosistema que no es solamente intestinal, es principalmente intestinal. De alguna manera es el reservorio que surte al microbioma de la piel, al microbioma de la vagina o urogenital, que surte flora para los pulmones, que surte la flora adecuada para el intestino delgado, que el intestino delgado no es estéril. Y una persona con una infección crónica generalmente tiene un desarreglo en ese gran ecosistema y ese gran ecosistema depende en gran medida de lo que comemos. Eso es como uno de los mensajes grandes que quiero transmitirles. Tener una buena salud está en tus manos, comer bien, comer sano, comer saludable, comer una alimentación antiinflamatoria, baja en esas sustancias que me inflaman. Es de las cosas, esas mejores cosas que podemos hacer para mantener nuestra flora intestinal sana. Los alimentos inflamatorios, si yo soy sensible al gluten y ese gluten llega a mi intestino, ese momento en el que el gluten inflama la mucosa intestinal, esa mucosa intestinal inflamada daña las bacterias. Entonces tres días de comer pan acaban con la flora intestinal de una persona sensible al gluten. La periodontitis, las infecciones de la boca, aumenta el riesgo de diabetes, aumenta el riesgo de hipertensión, aumenta el riesgo de infarto, de enfermedades autoinmunes, de artritis reumatoidea, de tiroiditis, de Hashimoto. Y lo interesante es que estas cosas pueden medirse por marcadores inflamatorios. Nosotros en nuestras consultas de medicina funcional corremos a nuestros pacientes un panel bioquímico supremamente completo que tiene todos esos marcadores inflamatorios. Otra infección crónica común, helicobacter pylori, es una infección muy buscada por los gastroenterólogos, tratada de una manera muy convencional. Siempre que una persona sale de un tratamiento para helicobacter, a veces se logra erradicarlo, a veces no, pero su microbioma queda muy deteriorado. Recordemos ese valor que tiene la flora intestinal en nuestra salud inmunológica. Y siempre que completemos un curso de antibióticos, nos ocupemos de recuperar ese microbioma intestinal con una dieta, con probióticos comerciales, si es el caso, y con fermentados. Los fermentados deben hacer parte de nuestro estilo de vida. Otra infección, realmente no es una infección, pero es una forma de disbiosis que es importante mencionar acá porque también tiene muchas implicaciones sistémicas, es SIBO. Y SIBO traduce sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, es decir, una concentración de bacterias anormal en una porción del intestino que está más abajo del estómago, por lo cual la endoscopia puede ser normal, y está más arriba del colon. Entonces la colonoscopia también es normal, está como en esa porción, en ese eslabón perdido de la gastroenterología. El SIBO puede ser causa de fatiga crónica, de síntomas digestivos crónicos, distensión abdominal, reflujo, distensión abdominal por el consumo de fruta o de agua o de cualquier tipo de alimento, así sea sano. Y la inflamación de esa porción del intestino pues trae dificultades en la absorción de micronutrientes como la B12, como el hierro, como el calcio, como el magnesio. Podemos tener infecciones crónicas urinarias, donde el estreñimiento es uno de los principales perpetuadores de una infección urinaria recurrente en mujeres. Pero también podemos tener infecciones crónicas por hongos, y eso es algo que la medicina convencional hasta el momento no ha aceptado de lleno, pero nosotros en medicina funcional vemos que la candidiasis, por ejemplo intestinal, en ciertos pacientes es un grave problema, y es difícil diagnosticarlo. No es suficiente con cuestionarios simplemente, y con eso yo ya digo que tengo cándida. A veces se necesitan pruebas un poco más fiables para documentar la situación y tratarla. Otra forma de infecciones crónicas que tenemos son los virus. Esto es algo un poco más complejo, a lo cual no voy a dedicar mucho tiempo porque tampoco se trata de generar pánico. Yo tengo pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, doctor, es que mi problema es este citomegalovirus que tiene unos títulos altos, pero uno va a ver y realmente el problema era pronto más su dieta, era más su intestino, cosas más elementales, de acuerdo ahora. Es verdad que para algunas personas ese virus es un grave problema, pero es algo en donde se necesita mucho más el criterio de un médico entrenado en esto para poder tomar los pasos correctos, cuándo tratar y cuándo no tratar un virus crónico, pero los virus también pueden evadir el sistema inmune. Muchos virus, por ejemplo, integran su material genético a nuestro genoma, son virus que no se van a erradicar, de acuerdo. Entonces necesitamos un sistema inmune competente para mantener el problema raya y ahí es donde muchas veces el trabajo en medicina funcional va dirigido. Hay herramientas valiosas para combatir las infecciones, muchas de ellas hacen parte del arsenal terapéutico que utiliza uno como médico funcional, pero también tenemos herramientas para utilizar en casa. Yo soy muy partidario a mis pacientes de enseñarles a usar aceites esenciales. Son unos extractos de plantas sumamente potentes por sus efectos antimicrobianos. Un aceite esencial tiene una gran virtud y es que así como me combate una bacteria, me combate al mismo tiempo un virus, un hongo, un parásito y eso hace que su efecto sobre el microbioma sea mucho más regulador. Entonces yo soy muy partidario y hacen parte de mi botiquín y cuando yo siento algo de molestia en la garganta siempre me pongo unas dos goticas o tres goticas dependiendo inhalar los vapores de poner una gota, dos gotas de aceite en una taza de agua hirviendo y respirar esos vapores por nariz y por boca es una manera poderosa de limpiar nuestras vías respiratorias. Los aceites esenciales por vía oral están contraindicados en niños, pueden causar convulsiones, pero por vía inhalada sí pueden usarse, por vía atópica con cierta prudencia también pueden utilizarse en niños. Pero bueno, si ustedes me preguntan cuál es la estrategia más poderosa para combatir una infección crónica, yo diría la dieta. Un elemento clave en mejorar la eficiencia de nuestro sistema inmune es resolver la disfunción metabólica, la hiperglicemia, un azúcar elevado en sangre, el andar comiendo, picando harinitas o comiendo fruta demasiado frecuentemente en personas con algo de problemas metabólicos. Es una manera de inmunosuprimir nuestro sistema. Cuando nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, a un paciente diabético, no sólo le miramos el azúcar, sino solamente darle la dosis de insulina y de hipoglicemiantes para que su azúcar se ponga en el rango, sino encontrar qué otras patologías asociadas están empeorando su control glicémico. Curar una infección intestinal mejora el control glicémico de una manera asombrosa y obviamente que curar el intestino implica comer adecuadamente y eso también mejora muchísimo el control glicémico. Entonces herramientas como la dieta, herramientas como los aceites, herramientas como los probióticos, ya sean comerciales o los fermentados, herramientas como la vitamina D, vitamina A es otro nutriente clave para el sistema inmunológico, el zinc. Son cosas que podemos, digamos, hacer desde nuestra casa porque definitivamente nadie más que nosotros estamos para cuidar de nuestra salud.